muy bien seguimos con lunar veamos entonces esto de quién es de mía vamos a darle toda la mierda a nol que después lo vendemos bien está muy apagado qué pasó si las luces prendan ahí está jajaja a este creo que no le robaron el cuerpo todavía sí sí el casco el casco chaval oh qué casco de mierda pero bueno lo tenemos oh carajo qué carajo pasó sí para que me lo equipo listo ahora estoy súper over power mentira no sé si se viene un jefe así que por las moscas y recargar no a la peña a esta bruja de mierda está la que estaba en el santuario sí que tiene el secuestro puto la espera voy a volver como que está está celoso celoso de qué o sea tenemos tres anillos y esto todavía no lo puede usar nadie vamos a guardar por las moscas tengo miedo de que quien sabe púf uff bien mmm nada bien bien vale puto puta mierda ah ah bien Alex, subido de nivel puta mierda, era este tampoco subido de nivel mía también Kyle Jessica también y bueno voy a hacer una pausa una pequeña pausa crucé el portal y ya a ver listo hostia, debería curar y bueno, voy a acelerar y ahora me acordé que tenía la cosa de escape comien� en fin op y no lo es que sea casa no la ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Uf! ¡Lo que me costó dencer a esos hijos de puta! ¡Bien! ¡Este paso vamos a curar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jeje! ¡Mucho bien! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No deben ser tan difíciles! ¡No deben ser tan difíciles! ¡Hhh! ¡No, no! ¡No, no seón tan difíciles! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡No te randa! ¡Me cago en todo! ¡Sue novia, te odio! ¡No te randa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Quién les ayudó? ¡Oh! ¿Quiénes son esos? ¡Oh! ¿Quiénes eran esos putos? Ahora vamos a ver Por cierto, ¿es que aprendió? Ah Veamos Varias de estas Estatua de Asina Eh, no quiero oír tu historia Bueno, hasta acá lo voy a dejar Y en el siguiente video voy a tener todo equipado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!